Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café. Sentir como el sol se asoma mi ventana, mi rinchele a la mirada, mi rinchele a la mirada. Sé, sentí en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé, sé que el tiempo lleva prisa, voy a borrarme de la lista, pero yo le digo que... ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duele tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, yo sigo vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte, con ocasiones y alegría. Me gusta escuchar la voz de una guitarra, brindar por aquel amigo que se fue. Sé, sentir el abrazo de la madrugada, y llenarme la mirada, de otro hermoso amanecer. Sé, sé que el tiempo lleva prisa, voy a borrarme de la lista, pero yo le digo que... ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duele tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duele tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, yo sigo vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte, con ocasiones y alegría. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Gracias.